Oigan, bueno, vamos a platicar de un estudio que asegura que el CoronaVac, esta vacuna china, es efectiva. Otro estudio más, digo, ahí se van a ir agregando en esta ocasión, es respecto a la gente mayor, ¿no? A las personas mayores y este estudio fue revisado, publicado por The Lancet, pues esta revista de la cual pues ha estado muy activa este año, obviamente, ¿no? Estos ensayos fueron realizados entre distintos, entre cientos de voluntarios, entre, bueno, pues algunos jóvenes, algunos mayores. Entonces, en esta ocasión, los resultados, pues ya habían sido, habían dado un pequeño adelanto, pero ya mostraron, pues las evidencias de lo que se está dando en cuanto a este virus. Este es un basado, ¿no? En lo que se, en un método un poco más tradicional. La vacuna está basada en tener el SARS-CoV-2 inactivo, ¿no? Este es un método más tradicional y, por lo tanto, muchos creen que podría ser más seguro, ¿no? Este tratamiento, bueno, pues ahora ha sido probado con gente mayor, ¿no? Exacto. Y dicen que aún en pequeñas dosis, el cuerpo genera suficientes anticuerpos, bastantes, en un plazo más o menos de dos semanas, después de la segunda dosis. O sea, este va a ser una vacuna de dos, de dos, este, inyecciones. De dos inyecciones. No, no, no les gusta mucho la gente esta idea, a los científicos, a los doctores, porque dicen, lo malo es que donde la gente se salte una, ya valió que eso, ¿no? O sea, sí, sí tienes que ser bien disciplinado a la hora de ponerte la segunda dosis. Pero bueno, esperemos que, digo, por, por las dimensiones la gente entienda que hay que ponerse la segunda dosis en caso de que la buena sea una de estas, de dos dosis. Exacto, exacto. Sí, yo también creo, Margarita, es que no sabes qué debe haber pasado con lo de la cobra. Normalmente, en todas estas organizaciones y lugares en la India, este, tienen antídotos. Pero a pesar del antídoto, tienes que ir al hospital. Entonces, no, sí, con el veneno de la cobra, 300 kilómetros, pues sí está complicado. Este, entonces seguramente o lo trataron ahí rápido y luego ya se esperaron ir al hospital para que lo siga atendiendo, o tenían antídoto, pero el antídoto no te hace que te quede, te lo quites ya si no tienes que ir. No, no tienes que ir al doctor. Sobre todo si es una, una serpiente de ese tipo, ¿verdad? De ese tipo, sí. Bueno, pues, pero sí está interesante lo que dice Margarita. Margarita, César, ¿qué onda Alejandro? No hemos hablado del clima todavía hasta el final. ¿Qué onda Morfeo? Dice pandemia de likes, dice Morfeo, saludotes. Morfeo, este, Artemio decía, por ahí está, está la discusión entre, entre, creo que era César y Morfeo en la ruta verde, porque están peleándose por la palabra sensei. Uy, uy, uy. No, saludos, creo que sí eran ustedes, ¿verdad? Morfeo, sí, César. Estaba, sí, estaba viendo los comentarios hace rato. Rodrigo Beltrán, muy buenas. Dice, hola Pepe, saludos a ti y a tu esposa. Los vi transitar en la lluvia. Un abrazote buenísimo, Rodrigo. ¿Cómo viste, no? Fíjate, este, pues, esa lloviznita le vino muy bien aquí a las plantas, porque no, o sea, ha estado bien, bien leve, ¿no? Otro anuncio, oye, ¿a poco se han estado poniendo anuncios? Neta, en serio, en serio. Pero, este, pues, digo, gracias por el aviso y, digo, pues, este, veanlos, no se los salten, por favor. Oigan, bueno, vamos a otra información, ¿no? Vamos a otro tema. Bueno, pues, ¿qué sigue? Bueno, pues, hoy Hacienda dijo que, pues, ya estamos a semanitas de tener disponible las primeras vacunas de COVID-19 en México. A ver, a ver, a ver, la fase 3. Pues, no, no, no hablan de la fase 3, porque las... Estas ya llegaron, ¿no? Sí, esas ya llegaron. Bueno, las de China ya llegaron hace, la semana pasada, sí, cuando se empezó la vacunación. Creo que fue un sábado, el sábado pasado, si no me equivoco, llegaron, faltan.